¡Aleluya! ¡Aleluya! Con dos, a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Con dos A un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termine su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Durán y en paz En el bar Y nunca termine En el bar Y en él puedo yo confiar Si adoramos Jesús 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 En esta rosa En el bar A un hombre de poder A un hombre de poder Yo moraré Y cuando vengo a la gente Caçado en todo En esta rosa Yo moraré En esta rosa Yo moraré A un hombre de poder A un hombre de poder Yo moraré Y cuando vengo a la gente Caçado en todo En esta rosa Yo moraré En esta rosa Yo moraré En esta rosa Con tu sala Yo moraré Y cuando vengo a la gente Caçado en todo En esta rosa Yo moraré Me puedes luchar y me puedes bailar 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Y la Jesús está aquí ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío, Dios mío! ¡Auméntame la fe! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias!